Bien, Lagarto, para hablar un poquito de lo que va a ocurrir en las calles de la ciudad de Córdoba, el 24 de la noche y también el 31. Bueno, ya se viene hablando desde hace unos días de ver qué va a pasar, bueno, que los remises amenazaron con no trabajar. Y vamos a formalizar, si se quiere, o a institucionalizar esta historia con el tema de los taxis. Porque está Miguel Arias y Hugo Cisterna, secretario general y secretario adjunto, respectivamente, del sindicato de peones de taxis, que nos confirman que el 24 de la noche y el 31 de la noche van a estar trabajando en la calle. Estamos hablando de los choferes, no son los permisionarios. Los choferes van a estar trabajando. Sí. Nosotros el día sábado pasado mantuvimos una reunión con nuestra comisión directiva y con un cuerpo de delegado de diferentes paradas. En lo que hace y lo que respecta, digamos, a la gente que está con nuestro sindicato, naturalmente no somos la recreación del 100% del taxi, somos una parte de los sectores taxistas, ¿verdad? Entonces, consensuamos en trabajar 24 y 31, tomándonos algún pequeño descanso de una hora, una hora y media, para brindar y estar con la familia a las cero horas, como es natural en una sociedad con espíritu cristiano como el nuestro. Y a partir de ahí nuevamente salir a cumplir con nuestro trabajo. Eso lo hemos venido haciendo históricamente, pero queremos aclararlo porque da las diferentes versiones, que uno trabaja, otro no trabaja. Nosotros queremos decir que nuestro sector, el sector de Atut, el sector de Patio Olmos y otras paradas más del centro, que son los que nos acompañan habitualmente en los reclamos que tenemos que hacer, ellos han consensuado en, según, y a correr a voluntad del patrón de cada uno de sacar o no su vehículo a trabajar. En años anteriores se dividía entre pares y impares, unos tenían la obligación de trabajar la noche de Navidad, otros la noche de Año Nuevo. ¿Esto se va a implementar este año? Bueno, eso es prácticamente, no sé si alguna vez se cumplió o si se controló, porque yo nunca supe que hayan multado a alguien por no trabajar. O sea, yo creo que esa es una expresión de deseo que siempre tuvo la municipalidad, pero nunca se controló. Pero no solamente nos tiene que controlar nosotros, sino el sector masivo, ¿no es cierto?, los colectivos, yo nunca los veo que trabajen el 24, el 25, prácticamente no existen. O sea, no tenemos que cargarnos también nosotros todo lo que pasa en la ciudad al sector del taxi. Y también vemos la oportunidad para decirle a nuestros patrones que yo creo que tenemos que tener un resarcimiento económico, ya que vamos a trabajar, estamos trabajando a 10 pesos la hora, y bueno, mínimamente tendríamos que ganar un 50% la noche que estamos trabajando, una noche tan especial. Lo que ustedes piden es una sugerencia más que un reclamo de que se les bonifique el 50% la noche del 24 y del 31. Sí, es una sugerencia que le decimos a nuestros compañeros que se les reclamen al patrón. Eso me daría libre al ladrillo, ¿no es cierto? Joaquín, a ver si, para que nos quede claro, al final, ¿van a trabajar o no van a trabajar? Este sector, sí, el sector del sindicato de peones de taxis, van a trabajar el 24 y el 31 hasta cerca de la medianoche. Bien, ¿sí? Hasta la medianoche. Sí, hasta cerquita, ellos dicen una horita antes, como para que los muchachos puedan volver a sus casas, al menos a brindar con su familia. Por eso, entonces, ¿van a trabajar hasta medianoche? Después de medianoche no trabajan a no ser que le paguen el doble. No, no, no. A ver, después de la medianoche se toman una horita más y vuelven a trabajar. Lo que están haciendo, se les está sugiriendo de manera quizás informal y amable a los patrones a que la noche del 24 y el 31 se les bonifiquen un 50%. ¿Están haciendo una sugerencia, les repito a ustedes, una sugerencia amable e informal o están diciendo si no nos pagan el 50% no vamos a trabajar? No, nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Sugerimos que se nos dé un resaltamiento más o menos importante como para decir, valió la pena salir a trabajar esta noche. Pero si no, bueno, tendremos que cumplir el servicio lo mismo. Bien, es una sugerencia, Lagarto. No es que no vamos a trabajar. Un pedido para ver si le escuchan, le hacen la gamba o una cosa así. De buena onda, digamos. De buena onda. Un centro amistoso. Lo cual no está mal, ¿no? Porque por ahí a veces reclamamos eso. ¿Por qué no hablan primero los trabajadores y las patronales antes de empezar con el reclamo de que hacemos el paro, que dejamos a pie a la gente? También esto tiene que ver con la decisión de los patrones de poner el auto en la calle, digamos. Si el patrón dice, no, después de la medianoche no quiero que salgan porque no va a valer la pena, puede que se queden sin trabajar. ¿No depende de usted? No depende de nosotros. Nosotros tenemos la voluntad de trabajar, pero si no nos dan el vehículo, bueno. Bueno, está bien. Bueno, bueno, muy bien. Por lo menos este sector, Lagarto, aquellos... Algunos taxis por lo menos vamos a tener la noche dando vueltas. Bueno, gracias, Joaquín.